Disciplinas como el golf, patinaje, levantamiento de pesas, atletismo, arquería, tenis, entre otras más, hacen parte de los 17 deportes aprobados por el gobierno nacional para retomar con las actividades. Desde presidencia se han visto bueno para que puedan arrancar 17 deportes, pero hay que tener en cuenta que son para deportistas de alto rendimiento, por eso lo estamos articulando con cada una de las ligas. Precisamente el tenis es uno de los deportes aprobados en los que hay una gran cantidad de aficionados que lo practican en los diferentes clubes de la ciudad. Sin embargo, hasta que no haya una autorización del gobierno nacional, no se dará luz verde, exceptuando a los tenistas profesionales que deben cumplir con protocolos de bioseguridad. Estos protocolos tienen que venir directamente de la federación de cada uno de estos deportes, con el visto bueno del Ministerio de Salud, para que nosotros como Secretaría de Deporte podamos darle el visto bueno y que podamos arrancar con el diseño de alto rendimiento para que nuestros deportistas puedan comenzar el entrenamiento. Por el momento, las autoridades locales recomiendan a las personas continuar con la actividad física en casa y en los alrededores no superior a un kilómetro de distancia.